Pequeños monstruos, ¿cómo se sienten de saber que en solo días Lady Gaga empezará la gira más larga y más importante de su carrera? Solo hace un rato estuve en comunicación con algunas de las personas en el equipo de Gaga y me dijeron lo ansiosa y contenta que está ella de empezar su Born This Way Tour y que lo que más le conmueve de esta experiencia será poder encontrarse con tantos de sus fans alrededor del mundo. Ustedes saben que para ella lo más grande son ustedes. Y por eso es que aquí en Clever TV queremos hacerle un video de todos los fans latinos deseándole suerte a Gaga y lo pondremos aquí en YouTube editado en un solo video impactante para que todos ustedes lo puedan ver, Pequeños monstruos y también la misma Lady Gaga. Así que cada uno de ustedes, por favor, graben un video casero con un corto mensaje para la madre monstruo, hasta lo pueden hacer con sus celulares y súbanlo aquí debajo de este video como un video response o respuesta en forma de video. Y si no pueden grabar un video, entonces escríbanme sus mensajes aquí abajo. Y al final escogeremos los mejores videos y los mejores mensajes y los combinaremos todo en un inolvidable tributo para Lady Gaga. Se lo enviaremos a ella personalmente para que ella pueda ver el amor que le tienen todos los Pequeños Monstruos Latinos. Pero apúrense que solo falta unos días antes de que comience su gira. Yo soy Miriam Issa deseándoles a todos ustedes un fantástico día. Y como siempre, suscríbanse a Clever TV para que nunca se pierda ni una noticia de la madre monstruo. Hasta la próxima.